Televidentes Televidentes es un gusto tener en la casa a Flora Casanova En una entrevista para polifoniared.com Está ni más ni menos que Baldo Cárdenas y Sergio Flores Integrantes de esta agrupación capitalina oriunda de Azcapotzalco Un chintololos Del norte de la ciudad para los que nos ubiquen Y vienen a presentar justamente un sencillo Que tras haber presentado Avientame Y hacia la noche nos traen este nuevo sencillo Ultramar Así es, pues ya es el tercer sencillo que se desprende de este nuevo EP Entonces bueno, pues nada, muy contentos por el espacio Por estar aquí contigo esta tarde Y bueno, pues presentando esto que es lo más reciente de nosotros Que de hecho ya lo estuvieron presentando, si no mal recuerdo En un foro de la Ciudad de México Pues mira, antes que nada, muchas gracias por los espacios que nos dan Sí, pues hemos estado presentando en general diversos sencillos Hoy estamos un poquito supeditados a estar constantemente sacando música Por la velocidad de la información en la que todos andamos movidos Y sí, Ultramar es el tercer sencillo de la banda Una canción que creemos tiene mucha energía Una canción que está llena de guitarras Y algunos sintetizadores Y un ritmo que nos han comentado que tiene un gancho Que se te queda, ¿no? He grabado Y al mismo tiempo esta canción le da continuidad Como bien lo decías A un trabajo previo Que fueron dos sencillos oficiales Que uno fue Llevame a la noche Que fue como un parteaguas en la historia de Flora Casanova Porque pues fue nuestro primer sencillo oficial Con un primer videoclip oficial Eso fue por ahí de mayo-junio Dirigido por ti, por cierto, ¿no? Ese lo dirigió en concreto un amigo nuestro Neto Mejía Él fue el que lo dirigió Pero sí con ideas también de la banda Porque pues somos una banda independiente En la que todos hacemos un poco de todo Y en esta lluvia de ideas se fue formando una historia Que le llamamos Llevame a la noche Una canción nostálgica Esta canción de Llevame a la noche Un poco más inclinada hacia el indie pop Después llegó una canción más folclórica Llamada Avientalo Y ahorita Ultramar Una canción más rockera Más energética Y que nos gusta lo que está pasando De que cada canción le estamos dando El tratamiento que merece Para no repetirnos a nosotros mismos Y al mismo tiempo para seguir avanzando Pues como grupo Sin perder evidentemente un estilo Que si escuches una canción Y que si bien la siguiente tiene otro color Siga siendo la banda Flora Casanova Ultramar como bien mencionas Es más psicodélica Por así decirlo ¿Estas canciones Tienen una historia en común? Estos tres sencillos O estas historias que irán sacando Próximamente Pues no Realmente si cada canción Tiene su propio Filo No es un Lo que estamos haciendo Es empezar a sacar canciones Que formarán parte De un Pues de un EP O de un material Sin embargo No van del todo ligadas Son más bien Historias sueltas Llévame a la noche Es una canción Que habla más Sobre Esta proposición De volver a vivir Una noche más Con alguien Tal vez de tu pasado Que te gustaba demasiado Y que quieres repetir Por lo menos Una noche más Con esta persona Aviéntalo Es una canción Muy propositiva Una canción De soltar Las cosas Que ya no Le suman a tu vida Y quedarte Con lo bueno Con lo que Con lo que Si te haga crecer Y florecer Y Ultramar A mi me gustó mucho La palabra Ultramar Me llamó mucho La atención Esta palabra Estos puntos Alejados Yo lo representé Pues artísticamente Como esta distancia En tu vida De algo A lo que ya no quieres regresar Es momento En el que quemas Las naves Me recordó también Mucho la película Adiós a Las Vegas En el que Pues quemas Tu pasado Quizá Con la intención De llegar a otro punto Alejado Y empezar de cero Creo que se vale Se vale a veces Empezar Empezar de nuevo Y escribir Un nuevo capítulo Entonces a tu pregunta En concreto Yo creo que más bien Cada canción Si tiene su propia Historia Son canciones Aisladas Viniendo de un EP Hace dos años Con esto que están haciendo Flora Casanova Ya afianzó Digamos un sonido Auténtico Que han venido Buscando En estos años Pues yo creo que El estilo Y la fuerza De una banda Se va dando Con el tiempo Creo que Esa respuesta A lo mejor La tendría más bien El público Que va a vernos Tocar Y tal vez Ellos Decretar Si ven ya En nosotros Una proyección Única Que yo creo Que si es una Pues una de nuestras Intenciones Que a pesar De que evidentemente Ya casi todo Está hecho Todo tiene una Influencia En el tiempo Y si buscamos De alguna manera Siempre Pues mostrar Una canción Diferente Y una canción Tal vez Desde la manera En que nosotros Vemos la música Pues que hable Y que refleje Ese momento Que estamos Que estamos pasando Pues si Como dice Sergio Creo que Siempre estamos En esa búsqueda De encontrar Nuevos sonidos Encontrar Una huella Que vaya Dejando un sencillo Tras otro Y pues nada Vamos trabajando Diario Prácticamente Sabes que esto No es de Un día sí Y dos no Aquí no hay descanso Realmente Quien diga Que esto es fácil Obviamente No lo sabe No ha estado aquí O no conoce Del tema Pero si Como dice Sergio Creo que Estamos trabajando Bastante fuerte Y bueno Pues ahora es El tercer sencillo Que esperamos Que tenga La misma respuesta Que tuvo Los demás Que fue excelente Para nosotros Sí Que es Es obvio Mi pregunta ¿Cómo han visto La respuesta Del público A días Del lanzamiento De Ultramar En las plataformas? Pues cada vez Vemos una Mejor respuesta Nosotros somos Una banda Relativamente nueva Si bien ya lleva Algunos años De trabajo Como tal Hacia la gente Seguimos siendo Una banda Relativamente nueva Y cada vez Sentimos que Hay más respuesta Sobre todo Sobre todo De gente Que está Fuera De tu círculo De amigos O la gente Que normalmente Va a verte A los conciertos Nos escribe Cada vez Gente Que no Que no Conocemos Que llegó A las canciones Nuestras Por Gracias a ustedes A los medios De información Gracias a también Estar Tocando Constantemente Creo que Si vemos Una reacción Favorable Hacia nuestra Música Si vemos Cada vez Más reproducciones En nuestras Plataformas De música O en Nuestro Youtube Es también Por estar Constantemente Tocando Uno de los Planes Que estamos En el que Estamos trabajando Actualmente Es también Llegar A algunas Escuelas Al circuito De preparatorias Y universidades Lo hicimos Hace poco En un Colegio En un CCH De Naucalpan Y la verdad Nos fue muy bien Nosotros hicimos Toda la logística Del evento Y nos gusta Mucho llegar A este Público Joven En el que A lo mejor Están buscando Todavía Bandas Para que formen El soundtrack De su vida Normalmente También Ya tocamos Para gente De más edad Que también Entiende Nuestro proyecto Pero nos Interesa Mucho También Ese público Joven Que a lo mejor Nos va a acompañar A través De los años Y lo vemos Esa ocasión Por ponerte Solamente Ese ejemplo En esta Preparatoria Terminamos De tocar Llegamos a casa Y había ya Bastantes Seguidores De esta Escuela Eso habla De un Trabajo Y que queremos Seguir retomando Nos interesa Mucho Este circuito De jóvenes ¿Cómo fue? Tuvieron la suerte De haber grabado Con los hermanos Romero De La Barranca ¿Qué tal Esa experiencia De que les haya Producido Este ¿Qué va a ser? EP 6 y 7 canciones Pues mira Antes que nada Una de mis Influencias musicales Y que se siente En la banda Es precisamente La Barranca Entre muchas Otras Andrés Calamaro Quizá El rock Argentino De pronto Tiene algo Británico Pero si La Barranca Es un grupo Que me ha Influenciado Y de pronto Pues que los Productores Sean Miembros De esta banda Pues para mi Fue Pues muy Satisfactorio Y muy emocionante Entrar a su estudio Donde Donde una de mis Bandas favoritas Pues también Han llegado a trabajar Entonces Lo que si puedo Decirte también Es que no fue Sencillo Encontrarlos Porque primero Hicimos trabajos Con otros productores Y bien dicen que Tienes que Empezar a trabajar Y a trabajar Para darte cuenta Que quieres Y que no quieres Llegamos por fin Este año Este 2018 Al hormiguero Estudio Que es el nombre Del estudio De los hermanos Adolfo Yernick Romero Y Ellos Entendieron Muy bien Las canciones Para nosotros Fue Un deleite Trabajar con ellos Porque ellos Entendieron muy bien Hacia donde queríamos Llevar las canciones Y cada tratamiento Que lleva Una de ellas Y también tienen Tienen una experiencia Basta Como para Pulirlas Porque una canción A veces entra Muy bronca Al estudio Hay que Limarla Hay que Trabajarla Para que la canción Explote Lo más posible Esto pasó En estos tres sencillos Que grabamos Con ellos Además de otros Que van a salir En los siguientes meses Estos sentimos Una experiencia Y un enriquecimiento El trabajar con ellos Muy padre Vamos a trabajar Muy fuerte También con esta canción De Ultramar En estos días Vamos a grabar El videoclip Ya encontramos Una locación Ideal Que es una Una casa En Querétaro Entonces en estos días Vamos a ir A esta ciudad A grabar Un videoclip Que tiene que ver Con mucha Ultramar Esa energía Acuática No les podemos No les queremos Revelar mucho Todavía Pero Pero si Toda esa energía Que tiene la canción Se va Va a ser reflejada Con agua Va a ser reflejada Con energía Con cierta Desesperación Y bueno Pues nada Los invitamos A que nos sigan En todas las plataformas De música Flora Casanova Y en nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Y en todas Nos pueden encontrar Como Flora Casanova Pues nada Muchas gracias Por el espacio nuevamente Y pues síganos Es bien importante Ahorita todos son Redes Todos son números Todos son estadísticas Y bueno Un click Nos puede dejar Como a todas las bandas Ahora Fuera o dentro De un festival Entonces es bien importante Que se suscriban Que compartan la música Y que se den Esa oportunidad Hay que abrir un poquito El oído Para escuchar Unas propuestas Pues ahí está Pues ahí está La entrevista Con Flora Casanova Que también Sergio Flores También se dedica Al prisma musical Cronista musical Ahí también Pueden seguir Este Lo que está escribiendo Y haciendo En diversas Plataformas Y sitios Este Baldo Muchas gracias Baterista Y Sergio Flores Vocalista De Flora Casanova Muchas gracias Los invitamos A que escuchen Este Nuevo sencillo De Ultramar Y el video De Llévenme a la noche Muchas gracias Gracias de nuevo Se quedan con ese video Y el audio De Ultramar Próximamente El video Por cierto De Ultramar Llévame Donde solíamos amar Anclados en la bruma Llévame a la noche Cúrame Y llévame Donde sale el sol Llévame En tu secreto Jura que nada Cambiará Ajá Llévame Donde muere el sol Llévame A las estrellas Júrame Que ya no te irás Curarme con tu cuerpo Cúrame con tu cuerpo Llévame Llévame a la noche Llévame a la noche Júrame Llévame 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 Donde sale el sol Llévame en tu secreto Júrame 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 Música Llévame donde muere el sol, llévame a las estrellas, júrame que ya no te irás, júrame con tu cuerpo Llévame donde muere el sol, llévame a las estrellas, júrame que ya no te irás, júrame con tu cuerpo Música Música Llévame donde muere el sol, llévame a las estrellas, júrame que ya no te irás, júrame con tu cuerpo Música 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 Música